¿Se tiene que ver usted también? Bueno El Unishmat Ischak Ben Rahel Y el mismo vete Abrema Vino Profesional Margarita Judith Maggi Batfrida Dicemos acá que lo estoy tapando Dice el Pazuk Mayeherad Ischak Haradag Edolá Admeot Dice el Pazuk Que Ischak Sintió un miedo Un miedo muy grande Admeot Más grande todavía Un miedo terrible sintió Ischak Cuando Después de que le dio las bendiciones A Yacob Yacob sale y entra Eschak Y le dice ¿Quién es vos? Es Eschak tu hijo Y dicen que Ischak Tuvo miedo No es que tuvo miedo Porque Ahora vino Asabi ¿A quién le di la bendición? ¿Qué pasó? ¿Me engañaron? No Cuando él le dio la bendición Vio que estaba Ischak estaba ciego Y él Y él vio El Gan Eden Veía el Gan Eden Y ahora de repente vio que entró el Gainam Y por eso sintió miedo Con Esab Entró el Gainam El Esab tenía el Gainam abajo de los pies Dice Dice ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo Ischak? Pregunta el Rabe Yankil Galinsky Sejerce Libraja Dice ¿Por qué? Tal vez porque yo tengo un pecado O sea, piensa Ischak ¿Porque yo tengo un pecado? ¿Por qué? Porque le dije Dije la bendición al más chico Antes de darle la bendición al más grande Y cambió el orden Cambié el orden de la De la relación padre-hijo Y yo tenía que bendecir primero a mi hijo mayor ¿Quién es? Esab ¿Y ahora quién le di la bendición? Al más chico A Yacob Dice Empezó Esab Esab Empezó a protestar Empezó a protestar Empezó a protestar Sí Dice Por eso se llama así Por eso su nombre es Yacob Porque él ya me engañó dos veces Y Y Y No es Me engañó Es como que Me la hizo Me puso Como que me puso el pie Porque Viene de la De la palabra del talón Yacob ¿No? Como que me Me puso el pie Aquí para que me caiga Dos veces Dijo el padre ¿Qué te hizo? Isaac le preguntó ¿Qué es lo que te hizo? ¿Por qué decís que así? Se llama Yacob ¿Qué es lo que te hizo? Dijo Primero Primero se llevó la primogenitura Y Ahora ¿Qué me hizo? ¿Ahora me sacó la bendición? ¿Cuándo vamos a tener Cancilleros? ¿Me sacó la bendición? Dijo Yacob 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 Ahora Ahora yo entiendo ¿Por qué? Tuve miedo Yo pensé Que pasé por el orden De la El orden De la ley Que primero tengo que bendecir al más grande Y después al más chico Y se hizo al revés Pero ahora Le dije la bendición Al primogénito Si Si vos le bendiste la primogenitura a Yacob Entonces La bendición Le hice bien Él es el mayor Por la bendición El mejor Que sea primogénito Se la bendiste A Yacob ¿Cierto? Entonces ¿Quién es el primogénito ahora? Yacob Así que ¿A quién le di la bendición? ¿Al más grande? Bueno Gan Barujie Y que también sea bendito Así dice Dice Rashi En la pera allá Bien ¿Quién ¿Quién puede Entender a Esav? ¿Quién puede entenderlo? Él le vendió la primogenitura a Yacob Y ahora dice ¿Me engañaste dos veces? ¿Por qué me engañaste dos veces? ¿Quién? Yacob se la sacó la fuerza La primogenitura No Le dijo Vendeme la primogenitura Y dijo ¿Para qué me sirve? ¿Para qué la quiero? Así dijo Entonces Él viene del campo Lo va a explicar acá Rav Galinsky Viene del campo cansado Agotado Muerto de hambre Y Él Está deseando Una olla de Un guiso de lentejas ¿Cierto? Y cuando él le pide esto a Yacob Yacob le pide que para pagarle Lo que le pide la primogenitura Lo que le va a dar de comer 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 Todo el trabajo del Betamigdash Todo el trabajo del Betamigdash En primera medida Lo tenían los primogenitos Pero como pecaron Todos pecaron En el reservo de oro Menos los Levin Yacob Yacob cambió Pero Supuestamente Hasta ese momento Quien iba a recibir El trabajo del Betamigdash Todos los primogenitos Yacob lo sabía Y él quería eso Y el Se rió Y le contestó Y el que dijo Yacob sabía cuanto valía La primogenitura Que tenía un valor muy grande ¿Para esa cosa Cuanto valía la primogenitura? Un plato de comida Y si por un plato de comida la vendió Quiere decir Que ese era el valor Que él le daba Yacob Y ahora Yacob Abinu Él Tiene el mérito De ser el primogenito Y por eso Recibe las bendiciones De De Isaac Y ahora Él está diciendo Que lo engañó dos veces Ninguna vez Ninguna vez La primogenitura Él ¿Qué dice Isaac? Dice Dos veces me engañó Yacob Primero Me sacó la primogenitura Y después me sacó las bendiciones No señor La primogenitura La vendiste Y ahora ¿A quién vendiste Isaac? Al primogenito Entonces ¿Qué hizo Yacob? Nada Él fue Él tuvo la culpa Entonces ¿Qué es lo que viene a decir acá Rave Galinsky? Así es la naturaleza de la persona Yo hago algo Y después reniego a lo que yo hice Y tengo que echarle la culpa a otro Lo hice yo Por mi propia voluntad Y ahora Ahora No puedo yo No puedo yo No puedo yo Aguantármela Que me equivoqué Entonces le tengo que echar la culpa a otro Escuché Un Algo A ver que dice acá Escuché Algo que pasó con un juez Isacobar Galinsky Que este juez Él recibió soborno Común 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 en la Argentina Acá 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 también recién soborno Pero se saben las cosas acá Allá No Se sabe No interesa Sobornan Al que se entera lo sobornan también Para que no se enteren No es cierto Pero Acá pasan cosas raras Pero salen a la luz Normalmente No se Pero salen a la luz Normalmente Si Y no son cosas raras Como en la Argentina Cuando Para que algo salga a la luz Tiene que ser algo demasiado gordo Claro Eso si Acá Cositas bastante livianas También salen a la luz Eso es verdad Muy bien Muy bien Eso lo tiene de bueno Sabemos que Está prohibido Este hombre Y la caja vecino Le tobea Yaged Etaman Ayemini Acá dice que Bueno Seguro está prohibido Toda Toda cosa que está prohibida Por ejemplo Cuando uno va Uno tiene que A la fuerza Vamos a decir Vamos a decir Estamos en un lugar En Shabbat Y hay un enfermo Que necesita luz Se puede encender luz Para el enfermo Pero nosotros Hemos prohibido encender la luz Si hay un Goy Chaves Que es para que Encienda luz Para que el enfermo El enfermo Necesita la luz Porque si no Se va a sentir peor Entonces Se llama que hay peligro de vida Es Si no hay Si no hay un Chaves Hay que prender Pero Yo no voy a prender así Como yo prendo la luz Tal vez hago así Prendo con el codo Con la otra mano O me apoyo Lo hago con Chinui Se llama Con cambio Para que Para que no sea Un trabajo completo Como me dejo caer Sobre la llave O algo Una cosa Está bien No estoy engañando a nadie Lo tengo que hacer yo Porque no hay otro que lo haga Si Y es una misva hacerlo Pero no lo hago en la forma corriente Lo hago con un cambio Seguro 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 Bueno Acá dice Está bien Esta persona Este En su vida Él Se dejó sobornar Pero Sabemos que está prohibido Pero él Lo hizo con cambio No hizo No lo hizo como Como No No agarré Le dijo dame No Dice acá Que él Tobea Yajed Etanaal Ayemanit Be Lanitva Etanaal Esmalil Dice que al A uno le dio El zapato derecho Y al otro le dio el zapato izquierdo Vamos a ver qué quiere decir esto Debe ser algún dicho en hebreo Pero que no lo entendí Dice Al O sea había un juicio El juez Está bien O sea hay una Un Un demandante y un demandado Dice al Al demandante Él Lo Lo trató con el zapato derecho Dice La relación con él Y al otro con el zapato izquierdo Vamos a ver qué quiere decir Antes del juicio Vamos a ver si lo entendemos esto Dice antes del juicio Se cambió los zapatos Dice antes del juicio Se cambió los zapatos Maquiance Maquillifet Anala Ben alaim She Vajadar Amabo Lirot Ve'eisem parece que él se sacó los dos zapatos, uno lo puso cerca del demandante y otro cerca del demandado y los dos le van a poner plata, los dos le van a poner plata para que él juzgue para bien, para cada uno y él le va a ver, después se lo pone y el que le sea más incómodo es el que puso más plata, parece, está bien dice, él va a ver cuál le cuesta más caminar, con cuál de los zapatos le cuesta caminar, un día un día se le hinchó una pierna, se le hinchó un pie y el derecho apenas le entraba en el zapato el pie derecho, parece que este era el sistema de él, para obtener soborno, era el sistema no era que le pedía directamente a él, se sacaba los zapatos, ponía un zapato cerca de uno de otro ellos ponían y el que ponía más, él lo favorecía, fue demasiado raro, ¿no es cierto? bueno, pero un día se le hinchó un pie, entonces ahora cómo va a ser, va a ser, va a ser injusto porque, cómo sabe cuál le puso más, se le hinchó el pie derecho y apenas le entraba en el zapato él siempre se conducía con esto, pero ahora cómo iba a ser, si ahora no sabía cuál era el zapato que le pusieron más porque el pie lo tenía hinchado dice que el que le mandó, fue el que puso más plata o el que puso plata y el otro no, pero ahora qué pasó, el pie hinchado le engañó y él favoreció al que puso menos entonces el otro salió, este salió a los gritos, enfurecido y él, este estaba, salió rengueando porque le dolía, no podía con el zapato y así implica, vamos a sumar, hacer, es por el final, hay de 70 y qué fue lo que pasó, que el otro, no fue que tenía hinchado el pie, el otro me lo puso papeles puso papeles, lo llenó de papeles, esto fue lo que pasó y él salía rengueando y entonces le dice, qué fue lo que pasó, estaba todo furioso dice, es un engaño esto el juez empezó a contestar, porque él favoreció al que le llenó el zapato y qué está diciendo, es un engaño pero qué es un engaño, si él vive engañando él qué hacía, tomaba soborno, todo el tiempo y ahora uno en vez de ponerle dinero, le puso papeles y entonces el juez ahora empezó a protestar como loco que lo engañaron porque él favoreció al que le puso papeles al que le puso papeles, no le puso plata le puso papel, le llenó el zapato, no podía ni caminar entonces él, al ver que tan lleno estaba de plata el zapato lo favoreció al otro, siempre había favorecido al que puso más plata siempre, porque de esta vuelta el otro en vez de poner plata puso papeles y el juez ahora dice, esto es un engaño esto no puede ser cómo se puede aceptar cosas semejantes dice el juez pero él quién es él es el rey del engaño, el rey del soborno y él se está quejando de que hay un engaño no, el juez, el juez toda la vida vivió engañando toda la vida vivió recibiendo soborno y ahora uno lo engañó a él y él que se está quejando una manga de insolentes pero gente mala si él es de lo peor, es de lo peor esto fue lo que dice el zap el zap toda la vida fue un rachado toda la vida fue un malvado y por todas las generaciones va a seguir siendo malvado el zap no es cierto como dijimos y claro, ahora esa, el Jacob se la hizo bien él compró la premogenitura y se llevó las bendiciones el otro se llevó la olla de lentejas pero por qué, porque él se la dio entonces ahora qué está diciendo que Jacob me engañó dos veces él me engañó dos veces ninguna vez te engañó vos se la vendiste esto mismo, el juez este acepta soborno y ahora uno se la hizo bien se lo engañó se lo hizo a él y ahora él protesta que la gente es insolente que la gente es delincuente que la gente es engañadora y él es el primero el primero que engaña es él dice esto es lo que dijimos que la persona no ve no ve lo que él hace lo que uno hace no lo ve el otro engañó pero si yo estoy engañando todo el tiempo en vez de criticar al otro primero me tengo que criticar a mí un juez que acepta soborno él él recibía soborno y y está quejándose de que una persona engaña a la otra y él recibe soborno entonces ¿de qué se queja? si él vive haciendo eso bueno un poco hasta tenía que entender de qué estaba hablando el tema porque no lo había visto ¿no? si pero el problema es que al principio no entendía que era de los zapatos y que era esto muy interesante se quería cosa de zapatero no entendía que era de las